Jesús Vázquez, director deportivo del corporativo MRCI, habló sobre la pretemporada de los Chapulineros de Oaxaca y la situación actual del club que milita en la segunda división del fútbol mexicano. El día de hoy se definen bastantes cosas, yo creo entre un 80-85% del plantel que va a conformar esta temporada. Estamos definiendo, precisamente hoy se viene a entrenar aquí a esta unidad para ver fútbol con una cancha más amplia. Y poder definir varios jugadores que estaban ahí en duda y más de la gente que se está probando. Mira, siempre existe la idea y la intención de traer refuerzos y aprovechar lo que el reglamento nos permita hacer. Se buscará extranjero, recordemos que la fecha FIFA siempre se cierra mes, mes y medio después del fichaje de todos los jugadores. Tenemos que aprovechar también la situación que ahorita se está viviendo el draft, hoy Liga de Ascenso, para ver qué jugadores quedan sueltos, que ya hayan pisado. No necesariamente es traer un extranjero por ser extranjero, sino que tenemos que buscar las posiciones necesarias que se tienen sobre un esquema y veremos qué queda de ahí del draft y si son mexicanos mucho mejor y que ya estén adaptados dentro del medio futbolístico y que conozcan la división. Por otro lado, los chapulineros se encuentran casi listos para viajar a Huatulco para continuar con la pretemporada ahora en playa. Se sale el día sábado, muy temprano, se va a Huatulco, se va a trabajar por un espacio de dos semanas y se regresa aquí para terminar y empezar a hacer partidos de preparación. Los chapulineros estarán regresando a finales del mes para tener un encuentro de preparación ante los alebrijes de Oaxaca. Que sigan confiando como lo han hecho fielmente, es una afición que realmente se destaca, que confíen en que se está trabajando, poniendo todo el esfuerzo, toda la experiencia desde la presidencia que nos sigue apoyando con toda esa confianza y así sucesivamente todo el mundo está trabajando, te vuelvo a repetir, desde presidencia hasta la gente que nos ayuda como intendencia, cancheros, utileros, todo el mundo está trabajando al 100% para tener un buen equipo y por supuesto dar unos buenos resultados y buenos logros para toda la afición que siempre es para ellos en esta parte. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.